Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hemos hablado de fluidos, ectoplasmas, reuniones. Pero vamos a hablar de algo importante. ¿Y qué siente el medium cuando realiza las materializaciones? Bueno, Madame de Esperance, que fue una de las mediums más completas que han existido, ella era vidente, dominaba la escritura automática, hablaba alemán, latín, y dibujaba en la oscuridad a aquellos espíritus que estaban presentes mientras la materialización estaba entre el público. Ella se dedicaba a pintar los espíritus que quedaban por allí. También estuvo trabajando en las fotografías de los espíritus. Madame de Esperance era totalmente consciente en todos sus trabajos. Siempre estaba pendiente de lo que acontecía a su alrededor. Y en su libro, Al País de las Sombras, que yo os diría que lo buscaseis, a ver si en Amazon lo hay, porque hace mucho tiempo que se agotó ya. Lo teníamos en los centros espíritas, pero ya dejan de editarlo y desaparecen. Ella dice que notaba sus cabellos como se elevaban, como si tuviese una corriente de aire frío y un pequeño viento fresco pasaba por su cara y por sus manos. Luego experimentó extrañas sensaciones. Después iba notando algunas veces en las sesiones cosas extrañas. Ella había oído hablar a otros mediums que eran como telas de araña que le pasaban por la cara. Ella dice que no, que ella sentía como unos hilos muy finos que salían de su propio cuerpo, de su propia piel. Da muchas explicaciones. Es una mujer muy interesante. A mí me gustaría que lo busquéis en internet, ya veréis qué de cosas. Era muy, muy buena como medium. Aquí está Yolanda, que siempre, siempre, siempre venía con ella. Se materializaba perfectamente. Anteriormente hemos relatado cómo se presentaba el espíritu de, 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 el espíritu de Catequín. Ella medía cinco pies de alto, es decir, metro y medio más o menos. Su cabeza estaba envuelta en un turbante y su cuerpo estaba enrollado en una especie de velo. Cuando se materializaba, era completa, habían transcurrido diez, de diez a doce minutos tardaba Yolanda en materializarse. ¿Os imagináis ver a un espíritu materializarse y que tarde doce minutos? Eso tiene que ser impresionante. Yo eso no lo he visto, pero si lo cuentan será verdad. Y esta mujer era fantástica. Fue una de las mejores mediums. Esta mujer estaba en su casa siendo jovencita y había una chimenea y ella veía siempre a una señora viejita sentada en la chimenea. Pero claro, se callaba porque si no su madre, fíjate. Como muchos mediums. Han sido mediums desde jovencitos y se han tenido que callar para que en su casa no les diesen para el pelo. Sin embargo, para desmaterializarse, ella daba un paso hacia adelante para que todos la vieran. Esta no es como Katy King, que había que pedirle autorización. No, ella simplemente daba un paso hacia adelante, desplegaba su velo y se iba bajando, disminuyendo de grosor y de estatura y de todo. Y poco a poco se desmaterializaba, hasta que de Yolanda no quedaban ni los vestidos. Y en desmaterializarse tardaba de dos a cinco minutos. Tardaba menos en desmaterializarse que en materializarse. Elizabeth de Esperán, después de las materializaciones, siempre terminaba enferma. Sufría náuseas, vómitos. Pero estaba acostumbrada. Porque ella decía que era porque los que allí se presentaban, o bebían, o fumaban, o estaban enfermos, o tenían catarros. Y todo eso, como la energía de todos los presentes la utilizaban para que ella pudiese materializar a los espíritus, todo eso la venía a ella. Por eso después de terminar las materializaciones, siempre, siempre se encontraba enferma. Gracias. Gracias.